El Centro SST de Nuevo León Seguro que la supervisión del SST va a tener mucho que ver para determinar qué es necesario y yo estoy seguro que en estos días ya vamos a empezar a ver trabajar. Se ven empresas de aquí de la región, eso da aliento para que no tengan más que el compromiso de dejar las cosas bien y con la puerta abierta. Ellos tienen un compromiso con la Secretaría y estoy seguro que lo van a hacer para bien.